Con amigos y sin amigos, todo me voy consiguiendo, más por ser de amor el lance, y un ciego y oscuro santo, que fruta el alma y todo tanto, que le di a la casa el cáncer, y hace todo el día tomar, en la casa el cáncer, y gusta que no se pierda, que se haya por ventura, esa no es la voluntad, de vivir en la tricada, no puede quedar enfadada, sino con dignidad, hay mucho fuego. ¡Gracias! Y así toda criatura, en la vida las leyes, y gusta que no se pierda, que se haya por ventura, esa no es la voluntad, de vivir en la tricada, no puede quedar enfadada, sino con dignidad, y así toda criatura, en la tricada, no puede quedar enfadada, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.